¡Ja, ja, ja! ¡Ya vamos! Que vamos a tomar. Cuando ve de si mamá lo hará. y el canto de la cita mandará, y el canto de la cita mandará. La cita se va, carga por roja la cita se va, carga por roja la cita se va, una porqueta más de la cita era, y el canto de la cita mandará, y el canto de la cita mandará. La yuta de toro no se suciera, la yuta de toro no se suciera, y la cebanita ya lo sembrará, y la cebanita ya lo sembrará. Cuando este sexen se va, se tose llará, cuando este sexen se va, se tose llará, y tu, y tu, y la yuta obrena, y tu, y tu, y tu, y la. Y para los amigos de Chepen, para la gente de la doble A, reunidos Chepen Menú. ¡La radio que te activa! ¡Eso! ¡Vamos, lo quito del amor! ¡Para segundo, para los critas! Y para toda la gente linda de CPEG, los saludo que tal es cumpleaños, saluditos para la señora Marilín, Marilín y a ti a Palacio, feliz cumpleaños, un abrazo, de parte de Rojita del Amor, de parte de la familia de Cristian Díaz, para ti Mari, feliz cumpleaños. Soy corajerito, vivo en tierra plena, soy corajerito, vivo en tierra plena, yo tengo familia, alguien que te quiera, yo tengo familia, alguien que te quiera. Mujer que amaba, con otro se ha ido, una mujer que amaba, con otro se ha ido, dejándome triste, mi corazón querido, dejándome triste, mi corazón querido. Mujer que amaba, con otro se ha ido, dejándome triste, mi corazón querido, dejándome triste, mi corazón querido. Mujer que amaba, con otro se ha ido, dejándome triste, mi corazón querido, dejándome triste, mi corazón querido, dejándome triste, mi corazón querido. Mujer que amaba, con otro se ha ido, dejándome triste, mi corazón querido, dejándome triste, mi corazón querido, dejándome triste, mi corazón querido. Mujer que amaba, con otro se ha ido, dejándome triste, mi corazón querido, dejándome triste, mi corazón querido, dejándome triste, mi corazón querido. Tienen que realizar Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y ahora, vamos saltando, 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 saltando El son, la de mis hijos no vengan Richa, la de la fecha que nos queda Tienen que realizar Solamente una chorica, tenemos que casar La fecha que nos queda, tienen que realizar Y arriba la cintura, volvemos la cadera Y arriba la cintura, la cintura y la cadera La cintura y la cadera ¡Ey, ey, ey! ¡Barrillo, huyemos! ¡Se acude, se acude, se acude, se acude, se acude ¡Ey, ey! ¡Rebotino!